¡Hola! Aquí estamos una vez más en Jardinería con María Amelia. Hoy les voy a mostrar cómo hacer unos fertilizantes caseros para que nuestras plantas florezcan. Por un lado vamos a hacer un té de plátano que le da como potasio y unas cosas ahí con las cáscaras de banana a las plantas. Y por otro vamos a utilizar las cáscaritas de huevo para darle calcio a las plantas. El té de plátano se hace con 6 cáscaritas de banana y un litro de agua. Tres, cuatro, cinco. Maru, me falta una. La sexta está acá. Solamente es con la cáscarita de banana. La partida dentro de la banana la vamos a comer. Toma más un pedacito. A uno también le viene bien el potasio, ¿no? Me va a tener que dar un poquito de agua. Vamos a separar la cáscara en esas cuatro partes que suele venir la banana, ¿no? No se asusten. Por ejemplo, esta bananita que la comimos creo que hace como una semana. Ya está viejita. Pero sirve igual para las plantitas. No se preocupen. No las tiren. Acuérdense de guardarlas. Yo tuve que recuperar una de la basura que tiene un poquito de hierba, bueno. Lo que hay que hacer es ir cortándolas como si fueran trozos. Resulta que las plantitas que tienen flores y frutos necesitan como una carga re grande de potasio. Y eso es lo que le vamos a dar. Este fertilizante puede servir muy bien para nuestros limoneros, todas nuestras plantas que van a dar fruto. Las rosas, los jazmines, antes de que empiece la primavera, uno le da así como un plum de fertilizante. Y ellas entonces están divinas para la primavera. Son hermosas. Y crecen un montón. Entonces, en un hervidorcito que le pedimos a Juana de la cocina, tenemos las bananitas ya cortadas. Y acá, Maru, mi productora estrella, ya me midió un litro de agua. Porque hay que hacer la receta como hay que hacerla. No es a ojo la cosa. El hervidorcito que me dio Juana no entra al litro, bueno. Esta es lo que es Juana. Bueno, ustedes sigan la receta. Le echamos el litro de agua al hervidorcito y lo llevamos a hervir a la cocina. Ahora, tenemos que dejar en el hervidorcito al fuego medio hasta que hierva el agua. Una vez que hierve el agua, lo dejamos por 15 minutos más hirviendo. Van a ver que la banana cambia de color y se pone como de un colorcito marrón y se pone toda babosita. Y el agua también empieza como a tomar un color marróncito y parece como un poquito de agua sucia. No se asusten, es así. Es así como está bien. Mientras esperamos que se vaya hirviendo este plátano divino que hicimos, vamos a ir haciendo el otro fertilizante que les quiero contar. Van a ver que el huevo viene envuelto en una cáscara blanca o de color. Sirve cualquiera de los dos porque lo importante es la cascarita como que en el interior tiene esto que se llama calcio. Le van a pedir a la Juana que tengan ustedes que cuando use los huevos, los lave la cascarita y la separe así que se seque. Entonces los huevos que usamos crudos, por ejemplo para hacer un soufflé o un bicuchuelo, los vamos a lavar, los vamos a dejar secar. Y también sirven las cascaritas de huevo duro. Entonces una vez que el huevo sirvió y la Juana pela el huevo, le pedimos que nos guarde los restos. Yo como lo voy a triturar, le pedí a Maru que me consiga un martillito y una bolsa para no hacerme daño las manos y lo vamos a hacer así picadito, picadito, picadito. Martillito, martillito y una bolsita cualquiera de residuos, no es una bolsa particular de ningún tipo. Lo que vamos a hacer es poner los huevos en la bolsa, todo, todo, todo lo que tengamos y la vamos a cerrar y le vamos a dar ting, 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 ting con el martillito. Esto es tirapéutico, me encanta. Voy a tener que hablar fuerte Maru, porque esto va a hacer ruido. Uno piensa así, que está como dándole a alguien que tiene así como un rencor y además entonces de que fertiliza las plantas, libera un poco de energía acumulada, ¿no? No, 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 no. Está bien. Listo. Ya cortamos, ya está. Divino. Realmente se hace como un picadillo divino, miren, como si fuese, no sé, navidad, como si estuviese porque un pariloche, con la nieve, me encanta. Busquen en Google, como siempre dice María Amelia, porque vemos por ahí una planta media pachuchita y no sabemos qué le falta, entonces buscamos si tiene deficiencia de calcio, le echamos los huevitos. Y si no saben también para qué sirve, para ahuyentar las babosas y los caracoles. Así que a nosotros nos va a venir divino para ponerle al lacito de amor que la semana pasada descubrimos que tenía esos caracoles apetosos y horribles que llenan de porquería las plantas. ¡Qué guachos que son! ¡Cómo los coño! También pesen los caracoles para esto. Tenemos esta plantita, que en este momento no me acuerdo muy bien cómo se llama, que vino al hospital de María Amelia, porque pobrecita, estaba toda vigorosa y de un momento para otro la agarró el invierno y quedó así. Un certificado de pobreza, la verdad. En las plantitas se nota primero en las hojas, en hojitas pequeñas y deformadas, manchas cloróticas, hojitas ajadas y partidas, todo eso te da la pauta de que hay una deficiencia de calcio. Si la planta en general tiene hojitas verdes, cuando ustedes vean que empezó a cambiar el color de la hoja es porque algo le está pasando. Ellas nos avisan, ellas nos mandan señales, nos dicen, vamos a remover un poco la tierrita de esta plantita con cuidado de no dañar mucho las raicitas, porque eso sería contraproducente. Una vez que vemos que está revueltita la tierra, le vamos a agregar la cascarita de huevo y vamos a seguir revolviendo. Le vamos a dar así como toda una vueltita de este calcio hermoso que nos salió de las cascaritas de huevo. Y después vamos a seguir revolviendo, entonces la tierra que queda como abajito se va también incorporando este calcio que le echamos. Bueno, aquí trajimos de la cocina, después de 15 minutos de hervor, nuestro té y plátano. Tiene un olor, les digo, bastante fuerte. Vamos a buscar un coladorcito y lo que vamos a hacer es mezclarlo con 2 litros más de agua, porque es súper rendidor. Una vez que colamos todo, con mucho cuidado si no están acostumbrados a decir estas cosas de la cocina, como en mi caso, le vamos a echar un poquito cerquita del tallo. Pero no abusemos, el resto del agua que precisa la planta va a ser agua normal. Y con lo que nos queda, vamos a regar todas nuestras plantas que tienen flor antes de la primavera. Y les cuento un secretito, esto lo podemos guardar en la heladera por 1 o 2 semanas, no más porque después se pone feo y pierde sus propiedades. Así que podemos regarla hoy y dentro de unos 10 días volver a echarle un poquitito más para que ella tenga fuerzas y pueda crecer. Vamos a darle amor también. Vamos a darle energías positivas para que retome su crecimiento. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias por estar! ¡Espero que fertilicen todas sus plantitas! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias por estar!